Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 115 de Al derecho y al revés, marcado por el retorno de Adalba. Cómo avanzan, aún en mi ausencia. Con lo cual quiere decir que uno nunca es imprescindible. Y para mí el gusto de estar al lado de dos maestros, como son Alejandro y Alfredo. Pero sí sos bienvenido. Y te envidiamos porque seguramente venís blandito, venís relajado. Tal cual. Sin ninguna duda. Dorado del sol portugués. Esa sonrisa que sale por los cuatro cortados. Surfeando las olas de Algarve. De Alemén. Una gran envidia. Un Atlántico realmente impetuoso, como el de Mar del Plata. Aquí sufriendo en un insoportable año electoral, donde todo lo que importa es cómo conseguir un voto más. Para acá, para allá. Y con las herramientas menos aptas, digamos. Nada de ideas, de propuestas o de discusiones serias. En donde los candidatos para estar presentes en un medio miran cosas que todavía no nos explicamos cuáles, pero que suponemos y asumimos. Y los políticos, bueno, no siempre cumplen con su palabra. A veces pueden, a veces no pueden. A veces no quieren y dicen que no pueden. Pero bueno, lo cierto es que hoy nos quedamos sin invitados. Sí, nos quedamos sin invitados, pero bueno, tenemos entendido que el diputado nacional Fabio Ketlas, que además es también amigo de la casa de Alfredo y mío, lo conocemos hace tiempo, lo valoramos especialmente, ha tenido una situación personal de último momento familiar y nos ha pedido disculpas. Desde ya deseamos que sea absolutamente resoluble, que no sea ningún problema. Y que pueda volver en otra oportunidad. No, va a venir sin ninguna duda, le mandamos un abrazo. Nos quedamos, era muy interesante lo de Fabio, porque Fabio, más allá de ser diputado nacional, es un especialista en gestión de ciudades y tiene algunas propuestas sumamente interesantes. Acaba de hacer una propuesta, por ejemplo, en materia de asignación universal por hijo, planteando que la asignación se considere parte de un salario para las empresas que contraten a gente que tiene la asignación y no tiene trabajo. Es decir, una manera de integrar el tema de las asignaciones con el tema del trabajo, que es algo verdadero. Claro, impositivamente para la empresa le sería un beneficio y el dinero no saldría todo del erario público. Exacto. Sino que la misma empresa... Pero ¿saben qué? Yo diría, en vez de hablar de los que no están o no van a venir... Hablemos de los que están. No decimos que aquí tenemos muy presentes a nuestro productor infalible, eficiente, trabajador, con cualidades que estaríamos toda la tarde para mencionarlas, para completarlas, que es nada más ni nada menos que Federico Politi. Sí, señor. Y al lado de él lo estoy viendo. ¿Quién? Lo estoy viendo al operador, el mejor operador de Sudamérica. Vamos todavía. Gerardo Subirana. Es el que nos promete siempre que va a eliminar el noticiero. Que lo saca tantos minutos y nunca cumple. Vamos Gerardo Subirana. Bueno, pero tenemos un lujo que nos damos de vez en cuando en este programa, uno de los periodistas más destacados y más premiados realmente de la Argentina, en particular en los temas institucionales, en los temas vinculados con la justicia. Lo tenemos en línea a Claudio Saboya. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Hola, Alfredo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá te saludamos con Adalberto, también que está con nosotros, Adalberto Buseto. Y te queríamos... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Te queríamos llevar concretamente a un tema, vos escribiste ayer, en realidad casi hoy diríamos en Clarín, ha sido cabeza del portal tu nota, un tema sumamente destacado. Las declaraciones del Presidente de la Suprema Corte, se llama en realidad, de la Provincia de Buenos Aires, el doctor De Lázari, que hace unos días en una reunión académica, habló, y esto le recordamos a los oyentes por si alguno no lo leyó, de causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen fomentados por ciertos medios de prensa a dictar condenas mediáticas, llevan un panorama deplorable, acusó de todo esto a la Justicia Federal en lo penal, y dijo que temía que esto se empiece a trasladar a la provincia. Y esto, resumiendolo muy rápido, antes de pedirte tu opinión, tuvo como contrapartida una durísima declaración de la Asociación de Fiscales Federales, que rechazó por completo estos planteos, y hoy una segunda declaración del doctor Negri, decano de la Suprema Corte de la Provincia, es decir, el miembro de la corte más antiguo, que dijo que el doctor De Lázari hablaba por sí mismo y que si tenía alguna denuncia debía llevarla a los tribunales. Así que, ¿por qué no nos resumís un poquito cómo está esa situación y qué es lo que vos conocés, Claudio? Bueno, la introducción informativa que hiciste es bastante completa, porque hubo una sorpresa muy grande, sorpresa y desconcierto, porque bueno, por más que en el sistema bonaerense la presidencia de la corte es rotativa cada año, o sea que no es como la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se dirige un presidente por tres años, se vota, etcétera, sino que acá rota y le toca un año a cada uno. Claro, es decir, que cuidas a cualquiera. Exacto, pero el presidente de la corte durante ese año es presidente de la corte, es presidente del Consejo de la Magistratura y es presidente de la Junta Provincial Electoral. Muchos poderes concentrados en una sola persona, aunque esa persona, como decíamos recién, rote todos los años. Querido Claudio, te voy a hacer una pequeña corrección, porque yo soy miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, y en realidad la corte, para que no se le tuviera el presidente de la corte demasiado trabajo, resolvió que democráticamente votaban los miembros de la corte y designaban un presidente para el Consejo de la Magistratura. En este caso... ¿Entre sus miembros? Entre sus miembros, es la doctora Hilda Cogan, la que actualmente es la presidenta. Pero más allá de eso, esto es muy bueno saberlo, que la corte se maneja bastante democráticamente, y que, a mi criterio, es muy bueno esto de que no haya un presidente de la corte durante mucho tiempo, sino que vaya rotando de alguna manera. Es lo que yo opino, ¿no? Sí, sí, para que no haya una concentración excesiva de poder. Como funcionan las cámaras de apelaciones, donde es rotativa la designación del presidente... La verdad es que siempre el poder rotativo o el poder más repartido funciona mejor. El problema es cuando ocurren cosas como las que están pasando ahora, y aquí es donde ponemos la luz. Donde vos tenés un organismo colegiado que, en lugar de funcionar democrática y armónicamente, tiene una guerra interna importante, donde se desautoriza un juez a otro con declaraciones muy fuertes, porque en la locura mediática y de las noticias de todos los días ya perdimos relación de la gravedad de las palabras del doctor de Lázaro. Si el presidente de la corte dice la barbaridad que dijo, como si estuviera en el bar de la esquina, hablando con cuatro amigos, sino ante todos los jueces que lo estaban escuchando en una jornada en la localidad de Campana, y después cada uno se va a su casa y no pasa nada, es mucho más grave todavía. Lo diga el señor Velázaro o lo diga quien fuere, en el rol y con el cargo que él tiene. Entonces a eso apunto yo, y que sabemos que ha generado no solamente la reacción de su compañero en el tribunal, sino de otros jueces del tribunal y de la provincia. ¿Por qué? Porque es una imagen que tiene la justicia en general, que es un colectivo bastante injusto juzgarlo así, pero que siempre tiene un descontento que supera el 82% en todas las encuestas, en todos los sondeos y en todas las evaluaciones públicas, por eso pongo esa cifra porque en algunos casos es más alta, pero nunca baja del 80% a 82% de imagen negativa, es justamente por la impunidad, no porque está lleno de condenados injustamente, que cualquier persona termina presa por delitos que no cometió, y mucho menos son delitos de guante blanco, y mucho menos son delitos de guante blanco cometidos por gente poderosa. Y vos sabés que en ese sentido, perdoname el complemento, pero hoy es un día muy, muy significativo, porque hoy absolvieron por prescripción, después de 21 años de proceso, a los responsables de la quiebra y todo el desastre posterior de Banco Mayo, por ejemplo. Otra de las demostraciones de la incapacidad de la justicia argentina para resolver casos, como decís vos, de guante blanco, ¿no? Exactamente, entonces uno puede enumerar y seguir sacando. Entonces, en ese contexto, que vos digas, bueno, está habiendo un festival de condena, un abuso de la figura de los arrepentidos, que como todos sabemos, es una figura nueva, en el 2016 recién está contenida, excepto para los delitos federales de narcotráfico, que era el antecedente propio, pero si no, la ley fue sancionada específicamente en el 2016, que posibilitó el avance de alguna causa, porque, bueno, con tal de tener algún beneficio, lo que tampoco está muy claro, no es como la ley brasileña o en otros países, donde el fiscal, o en algunos lados, acá es el fiscal, pero en otros lados es el juez, puede tener una negociación con el arrepentido, digamos, más franque y más veloz, acá hay que esperar al momento de la condena, y ver ahí qué beneficio puede tener el imputado. Entonces, lo que sí ha pasado, es que ante el avance de algunas causas, empezaron a multiplicarse los arrepentidos, ahora decir que hay un festival, que hay un abuso de esa figura, de los testigos protegidos, es otra cosa que se presta confusión, el testigo protegido es una persona que presta su testimonio, justamente, y como eso puede ponerlo en peligro, existe un programa al cual ustedes se refirieron profundamente en su emisión, del Ministerio de Justicia de la Nación, que protege, ejecuta y acompaña a las personas que por haber prestado ese testimonio, o si son imputados colaboradores, es decir, no son solo testigos, sino ellos mismos que están acusados, pero por haber puesto información importante para una causa judicial, pueden verse bajo peligro personal. Me parece que son herramientas muy importantes, que tratarían de ir torciendo la negra historia de impunidad que tiene la Argentina, sin que a estos jueces se los haya escuchado con mucho volumen, es decir, la vergüenza presidir un tribunal en este estado de cosas, como si lo escuchamos, por ejemplo, los dos últimos presidentes de la Comisión Suprema de Justicia de la Nación, tanto el doctor Lorenzetti como el doctor Rosencrantz, que eran autocríticas muy fuertes en este sentido, de que la justicia no está funcionando. Entonces, me parece que esto es muy peligroso y tiene un contexto político, estas palabras no fueron dichas en cualquier momento. El doctor De Lázaro, que tiene una historia política, como exfuncionario de la administración peronista de la provincia de Buenos Aires, específicamente del doctor Dualde, dos exfuncionarios del doctor Dualde integran ahora la Suprema Corte de la provincia, dos. Me parece que ya es como una proporción bastante importante de personas que tienen como origen el desempeño político, como funcionarios públicos, desempeño político sin tener una excepción. Bueno, esto es el contexto de las elecciones, el contexto de una causa muy controversial, como es la que lleva adelante el juez Ramos Paliza en Dolores, que investiga una red de espionaje ilegal. Y en el contexto de la campaña electoral, te decía, donde una de las candidatas que está sometida a decenas de procesos políticos, Cristina Kirchner, se dice perseguida por la justicia. Que la justicia, con esta teoría, de la que ustedes también hablaron, el loafer se usa a la justicia para perseguir políticamente a los adversarios. Me parece que el combo de todo eso, la palabra de Belasa y dichas en este momento, dichas frente a quienes fueron dichas, y con todo este plafón que hay detrás, lo que está ocurriendo, son gravísimas. Esa gravedad me parece que hoy fue recogida, si querés la noticia del día, de la que ustedes me preguntaban, por el procurador ante la corte, que es el doctor Ponte Gran, que dijo, esto tiene que ser judicializado ya. Se puede decir libremente una evaluación como si fuera un comentarista en un café. Justamente, Claudio, disculpame, soy Alfredo Popritkin. Justamente, digamos, porque las cosas yo creo que no ocurren espontáneamente o por casualidad, siempre me parece que tienen alguna motivación detrás. Y yo me pregunto dos cosas, y por ahí te traslado la pregunta a vos también, porque yo primero creo que esto no lo dijo de casualidad, en un momento en donde no se dio cuenta que lo estaban escuchando, lo estaban grabando, lo estaban filmando. el juez de la corte, me parece que dijo algo que ya había pensado decir, o alguien le sugirió que diga. Bueno, en ese sentido, dos cosas. ¿Por qué lo dice ahora? ¿Y por qué dijo lo que dijo? Esas son dos preguntas que yo me hago, porque no tiene mucha lógica. Y este hombre no es... No, son dos buenas preguntas. Son muy buenas preguntas, coincido con vos, Alfredo, sobre todo a este nivel, y sobre todo con estos antecedentes de los que yo te hablo. Una persona que viene de la política, no es un académico, saca la cabeza de un libro y habla en base a lo que trabaja en una torre de marfil, no se da cuenta de las consecuencias políticas que tiene sus dichos. No es el perfil del doctor de Lázaro, para nada. Déjame que especule sobre alguna posibilidad de respuesta a ese mismo interrogante que nos hacemos o que acabo de hacer, que es, yo creo que esto ocurre ahora porque estamos en medio de una campaña política, primero. Y segundo, ocurre ahora en el momento en donde un paso fundamental y una promesa, digamos, previa a la iniciación de los FF, o sea, del partido kirchnerista de Fernández Fernández, tiene que ver con la promesa y como, digamos, primer acto posterior a un eventual o posible, digamos, triunfo, si es que se le llega a dar, ganar estas próximas elecciones, es, bueno, de alguna forma, ir contra el periodismo, ir contra la justicia, y dar vuelta una cantidad de fallos para que una cantidad de personajes, de funcionarios, en estos momentos muy comprometidos con las causas, de pronto, bueno, se abran las rejas o se liberen las causas y se cambie el sentido de los procesamientos, de los juicios, la tendencia de los juicios, se modifique el peso de las pruebas, en fin, ¿no ves que todo este tipo de cuestiones y manifestaciones y expresiones tienen que ver con una andanada y una seguidilla de hechos en un mismo sentido? Absolutamente, absolutamente, porque como vos me preguntabas hace unos minutos, porque estas cosas, te dicen, con este armado, con estos dichos, digamos, que no son casuales la forma en la que son presentados, digamos, acá hay una supuesta conspiración, esto es lo que dijo palabra más, palabra menos el doctor de Lázari, entre una serie de medios, pues siempre ahora los medios, los periodistas son los que tienen la culpa de las cosas, es un discurso que empieza a empaparlo todo, ¿no? Es como una especie de pintura con la que se trata de colorear toda la realidad política y que intenta manipular dentro de los tribunales supuestas pruebas o supuestas herramientas como el arrepentido o como los testigos protegidos o las escuchas telefónicas, etcétera, y somos muy críticos de la justicia acá, o no como yo hago con ustedes muchas veces, no es que uno crea que estamos funcionando de una manera espectacular, ni mucho menos. Tal cual. No, no. Me parece que la carencia que se muestra la justicia... Claudio, ¿me permitís un aporte? Decime. Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo también con Alfredo en esa intencionalidad de ir hacia una impunidad hecha por gran parte del espectro político de nuestro país. De todas maneras, ustedes saben que yo soy platense y cierto es que soy un sorprendido por la manifestación de Eduardo de Láser, quien conozco desde hace 50 años, yo fui a la facultad de la Universidad Nacional de La Plata con él, y pareciera un poco que queda como que él es un político que llegó a ser magistrado. Y vos sabés que no es esa la impresión de los platenses. Él formaba parte de la facultad, formaba parte del grupo de Augusto Morello, un gran procesalista argentino, como Lino Palacio, los que somos abogados, los hemos estudiado mucho a todos ellos, especialmente de derecho privado, y él llega con sus méritos y es cierto en la medida en que él fue ministro de Duarte. Pero mi sorpresa es que se diga esto en este momento, lo que quiero decir, es una persona que no viene de la política, a mi manera de entender, es un hombre humilde, abierto, camina por la calle en la ciudad de La Plata, la cosa es bastante difícil, hay tantos políticos que no pueden hacerlo, así que yo pido que esperemos un poco y vemos a ver cómo queda todo esto resuelto, ¿no? ¿No te parece? Bueno, me parece que es una opinión, yo comparto parcialmente lo que decís, me parece que puede no haber nacido en un comité o en una unidad básica política, pero tiene una trayectoria política muy fuerte, yo estaba en La Plata en la época en la que él era funcionario, no era una persona de los claustros, en ese momento era una persona muy activa en la política, como vos sos de La Plata yo soy de Wilde y conozco el sistema judicial del conurbano como la palma de mi mano, donde la relación entre intendentes, fiscales, jueces de garantías en todo el anillo que rodea la capital federal es una trama que así como tenía su pata oficial con la bonaerense que sí se la conoció más, sus excesos y sus corrupciones, la parte judicial no se la conoce tanto y ahí hay una parte central en una causa que es la de corrupción en el club independiente en la que está metido y acusado de dirigir una asociación elígica Pablo Moyano que tuvo un trámite escandaloso por parte de un juez de Avellaneda llamado Luis Carsovio que tenía pendientes un montón un montón porque era más de 10 pero bueno por lo menos por tres de esas causas de mal desempeño se ha metido en causas ajenas al federal detenido barbaridades que no entran en la cabeza de nadie este doctor Carsovio está suspendido tenía la causa Moyano fue suspendido y ahora quien reemplaza al doctor Carsovio que es una jueza en Lomas de Zamora está a punto de aceptar como arrepentido y ahí es donde entran las palabras del doctor de Lázari a el Barra Brava Pablo Bebote Álvarez que cuenta ratifica cosas que ya dijo en otras oportunidades con más detalle respecto a la asociación ilícita que funcionaba en el club independiente por parte de los Moyano hay una trama es política no es jurídica en la que está metida mucha gente incluidos algunas personas de poder judicial me parece que la palabra del doctor de Lázari tiene algún vínculo con ese con esa causa por eso fueron formuladas en estos días en la mitad de una campaña electoral mientras está sucediendo eso en Lomas de Zamora ahora por lo menos Claudio te diría por lo menos tienen una coincidencia llamativa digamos ¿no? temporal muy muy llamativa en varios niveles claro más llamativa cuando además esto fue motivo de tweet de la candidata o precandidata vicepresidenta multiprocesada en el mismo en el mismo momento yo sé que tus tiempos están complicados te quiero agregar una última pregunta referido a un tema que también se conoció hoy un paso significativo hoy por primera vez conocemos de una aplicación concreta del decreto de necesidad y urgencia que estableció la extinción de dominio me parece que es una noticia muy interesante sobre todo porque además se planteó demostrando cuál es el alcance que tiene es una demanda dirigida a recuperar 45 inmuebles y 30 autos de alta gama de un grupo de narcotraficantes apresado hace poco de raíces internacionales ¿no? ¿nos podés contar un poco de eso? Bueno exactamente como vos decís vos sabés que cuando avanza una causa delito federal delitos complejos en general delitos de narcotráfico de trata y de corrupción complejos tienen lavado de dinero incluido que es el fruto de la actividad ilícita que hace su propio camino con estructuras cada vez más complejas cuando las investigaciones llegan a determinado punto empieza a haber una cantidad de bienes que quedan en discusión o en litigio en los tribunales y entonces la herramienta la extinción de dominio permite que llegado a tal punto en el proceso hay una propuesta en la ley que no se votó no se terminó de sancionar nunca que tenía una sanción por parte de una votación por parte de unas dos cámaras del congreso nunca llegó a tratarse en el senado que contemplaba directamente la herramienta de la actividad de dominio por fuera del proceso penal y poder que el estado se quede con los bienes que estaban bajo discusión en procesos como estos que estamos hablando eso como decíamos no se terminó de sancionar entonces se cayó en la herramienta de un decreto de necesidad de urgencia que es muy polémica para esto pero hasta ahora no fue objetada pero que tampoco se había puesto en funcionamiento que son estas cosas extrañas donde tenemos una cosa no la usamos la ley tampoco la votamos y permanecemos en el limbo pensemos en causas de corrupción como la de Lázaro Báez por ejemplo en la que los tribunales ahora después es otro problema que hay el tribunal que tiene estas causas en trámite tiene que ocuparse de esos bienes de los bienes que están dentro de la causa por ejemplo tiene que ocuparse de pagarle a proveedores de empresas de pagar expensas de departamentos o de ponerle en afga a los autos imagínense si esa es la tarea que tiene que tener un tribunal es imposible no hay justicia con las causas de Lázaro Báez lo vemos pero todo el día tienen un montón de empresas del señor Báez que están intervenidas por la justicia ahora hay una empresa por ejemplo de agrícola que hay que darle de comer animales y hay que vender lana de oveja y de eso están ocupando los jueces del tribunal federal acá potenio es una locura entonces también la herramienta de la extinción de dominio permite que eso sea vendido o sea capturado por el Estado para poder transformarlo en dinero etcétera y se haga un avance ya sucede en muchos lados del mundo como pasa en la Argentina siempre llegamos dos o tres o cinco años o diez años más tarde vos sabés Claudio que esto se ve en las quiebras habrá que corregirlo habrá que mejorarlo pero que no se ve en las quiebras esto donde la ley cuando hay quiebra y desapoderamiento del quebrado al pobre síndico le tiran una cantidad de cuestiones exacto cuestión que ahora no tiene que verlo su función o su trabajo claro y que además no las puede hacer Alfredo vos tenías una última pregunta para Claudio si Claudio no quisiera terminar esta entrevista contigo aprovechando que te tenemos y tu opinión es importante ayer se publicó una solicitada o una sí una publicación de apoyo de más de 400 periodistas en favor de a su vez del colega tuyo y nuestro también Daniel Santoro a raíz de lo que le está sucediendo por haber quedado en medio de una cuestión en donde hay intereses digamos de facciones políticas y un periodista de pronto quedó allí este digamos complicado y se está de alguna forma afectando según mi punto de vista la la libertad de prensa el secreto periodístico el secreto de las fuentes se lo se lo está investigando se le han analizado este se ha pedido información sobre las comunicaciones telefónicas que hizo Daniel Santoro este con sus fuentes en fin se está incurriendo en aspectos que me parece que cada vez se están tomando un tono un poco más peligroso día a día y que no sé no sabemos bien dónde todo esto va a terminar vos sos uno de los firmantes nosotros yo también he firmado esa solicitada o esa información este donde apoyamos a Daniel quisiera alguna reflexión de tu parte porque es una cuestión muy delicada qué opinás qué pensás sobre el comportamiento de un juez federal en este caso sí de Dolores donde un poco tiene lo está queriendo tener como reendo y digamos al propio Santoro te agradezco mucho coincido te agradezco que hayas sacado este tema nuestro compañero Daniel Santoro fue sintado mañana a prestar declaración indagatoria como acusado en una causa cuyo objeto es un poco gaseoso porque comenzó como una investigación en el verano de una supuesta extorsión a un empresario agropecuario que tampoco se sabe muy bien qué tan empresario agropecuario era ni cuál era el objetivo de esa supuesta extorsión la cuestión es que esto fue como el hecho uno de los hechos el único hecho te diría que es un poco lo que vos me preguntabas ocurrió en Pinamar un encuentro que hubo ahí con el empresario Pedro Echeves que dice que una persona y ahí es donde nos vamos a referir Marcelo D'Alessio un lobista que terminó siendo se presentaba como abogado y no lo era se presentaba como agente de la agencia DEA de Estados Unidos y no lo era se presentaba como agente de la agencia federal de inteligencia y no lo era se presentaba como colaborador del ministerio de seguridad de la nación y no lo era y de esa misma manera iba igual construyendo un montón de vínculos y traficando un montón de información un allanamiento a su casa demostró que tenía armada o participado de una supuesta red de espionaje ilegal esta persona Marcelo D'Alessio era una de las fuentes de información de nuestro compañero Daniel Santoro como todos tenemos muchas y te voy a hablar con total franqueza como cualquier periodista que nos está escuchando podrá con la cabeza nuestras fuentes son desde gente hermosa y maravillosa y admirable hasta tipos que realmente dejan mucho que desear nuestro trabajo como periodistas es recoger información de todas esas personas cruzarla chequearla y después publicarla si es que la tenemos comprobada y en ese momento nosotros asumimos la responsabilidad protegiendo el anonimato de las fuentes que se puedan poner en peligro por brindar esa información esa protección está contemplada en la Constitución Nacional en el artículo 43 lo cual nos da mucha responsabilidad ahora nosotros no somos nuestras fuentes y no podemos ni debemos rendir cuenta nosotros por lo que hagan nuestras fuentes que encima vienen de cualquier parte acá dos por tres estoy hablando de la redacción de Clarín ahora me suena el teléfono y dice hay una persona que quiere verlo abajo yo no sé quién es abajo vienen con papeles me ha pasado dos millones de veces entonces nosotros no somos nuestras fuentes está muy bien que nos investiguen que nos chequen que vean si nos estamos si participamos en las distorsiones si nos enriquecimos ilegalmente si no pagamos nuestros impuestos cualquier cosa como cualquier ciudadano pero los delitos que cometa eventualmente personas con las que nosotros tratamos son de ellos y involucrar a los periodistas en eso no puede ser leído de otra manera que una herramienta de expresión además porque no se ve una acusación concreta contra Santoro que pudiera justificar nada menos que un llamado a Icarabó absolutamente en la propia citación indagatoria que está publicada está muy bien leerla porque uno diría si se lo cita esta persona por estos motivos las tres o cuatro cosas que hay son todas dimensiones de este señor D'Alessio D'Alessio dice qué D'Alessio escribió qué bueno lo dice él pero si yo me pongo a hablar de alguien no es que a ese alguien lo pueden acusar por lo que yo escriba o diga sobre él o le diga a un tercero que voy a hablar con un periodista y ese periodista va a saber todo lo que hace yo creo que yo creo que el juez Ramos Padilla lo que está tratando es de disciplinarlo a Santoro y al periodismo en general en vistas a lo que puede llegar a venir con justamente la próxima etapa política en el supuesto caso de que gane el kirchnerismo vos sabés que en tren de reflexionar y de etapa obviamente mucho y tenemos que ir a la pausa en algún momento nos hacen señas desesperadas pero realmente es interesante el contraste entre quienes celebran esta detección de operaciones de personajes tan nefastos y raros como D'Alessio y dicen que ahí hay un hilo para detectar toda una serie de maniobras y en paralelo no se preocupan en lo más mínimo por miles y miles y miles y miles y podría seguir de millones de dólares robados desde la corrupción a través de múltiples actos que tratan justamente de minimizar y hasta de lograr la impunidad de esos actos mediante causas como esta a mi me parece bárbaro que todas las cuestiones de operaciones ilegales al estilo de D'Alessio deben ser investigadas como corresponde y damos el rulo si querés al principio de nuestra charla estas supuestas operaciones de espionaje ilegal en las que el juez quiere vincular a los periodistas como partes integrantes de esa red le dan después la letra de una persona entre otros ahora la sorpresa fue el juez de Lázaris también se prenda de eso es como todo como uno no lo va a tomar como una maniobra que tiene una coordinación es imposible la ingenuidad que no nos podemos permitir te agradecemos enormemente te pedimos mil disculpas porque te demoramos muchísimo más de lo previsto pero estuvo muy buena la charla un abrazo grande te agradecemos todo lo que nos hace adiós nos vamos a la pausa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral leyes número 2915 2571 los vas a dejar volver los vas a dejar seguir elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios espacio cedido por la dirección nacional electoral porque cada día pagamos más si funcionan cada vez peor sabías que tienen ganancias millonarias por día así no podemos vivir hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores los servicios públicos no pueden ser un negocio son un derecho en provincia de buenos aires marcelo roldán diputado quinta sección lista 505 frente de izquierda unidad podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la dirección nacional electoral quizás no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis soy profesor de la uva soy un tipo común quizás por eso es que puedo entender tus problemas hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando tenemos la fuerza para hacerlo hay futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 celeste y blanca 2 conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 por fin deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en Honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de Buenos Aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar bueno estamos de vuelta hay un tema que habíamos anunciado y que ya indirectamente lo tratamos yo lo voy a mencionar rápidamente se habla hace varios meses de una expresión que en realidad no existe que se llama lawfare la mencionó Claudio hace un rato lawfare es una contracción de las palabras inglesas law que es ley y warfare que es una guerra donde una de las partes tiene un poder muy superior a la otra y se traduce como guerra jurídica al español lo interesante es este es un concepto de hace unos 20 años no es muy viejo repito no está ni en el diccionario inglés pero guerra entre quienes bueno se ha usado ahora últimamente para definir lo que son las causas por corrupción en Latinoamérica se lo ha usado mucho inclusive el Papa Francisco no lo ha dicho expresamente con relación a Latinoamérica pero lo ha mencionado como si fuera esta guerra jurídica que nadie aclaró que significa porque en realidad a que se refieren dicen guerra jurídica Lula preso guerra jurídica 13 causas contra Cristina guerra jurídica Correa en Ecuador procesado también no aclaran si los 4 presidentes de peruanos o ex presidente peruano que también fueron presos un año suicidó a Alan García por las causas de Odebrecht también porque parecería que la guerra jurídica depende del signo político del delincuente o del procesado del corrupto o sea hay una convergencia entre la política el delito y claro pero se usa como si decir lofer que nadie sabe muy bien seguramente que es lo que es si decir simplemente lofer bastara para descalificar causas que en todos los casos que conocemos particularmente en Brasil y en Argentina son causas llevadas adelante por los jueces naturales es decir que no hay una desnaturalización no es que se busque un juez especial es el juez que corresponde de acuerdo a los procedimientos que existían de antes aplicando leyes que también existían de antes con todas sus instancias como para que se controlen con el más amplio ejercicio del derecho de defensa por lo tanto es realmente un pretexto político para enturbiar causas de corrupción y algo de eso hay con lo que dijo de la serie porque cuando de la serie está hablando de abuso del arrepentido de abuso del testigo protegido de abuso de esto y después cuando le dicen señor a ver hay abuso venga diga usted presidente de la corte venga y declare y díganos quiénes son dónde están los abusos ah bueno no yo hablé de estas tres cosas y esas tres cosas son noticias de los diarios y además no se refieren a la justicia federal a la que él acusó como bien dice la asociación de fiscales entonces son cosas muy delicadas es como pretender descalificar yo creo que hay algo que yo mencioné en mi artículo de la semana pasada en Clarín muy bueno por cierto lo recomendamos muchas gracias pero la verdad que me pareció interesante el precandidato el precandidato a presidente por el frente de todos así se llama Alberto Fernández pero con los cambios de nombre de todos del oficialismo también me confunden Alberto Fernández dijo yo leí las causas muy importante soy profesor de derecho de hace 30 años ok hay muchos ciertamente no creo que Alberto Fernández sea el más caracterizado profesor de derecho de la universidad entonces dice y por eso yo sé que las acusaciones son todas falsas ahora en línea con eso y con esto cierro los críticos de las tres sentencias contra Lula repito tres sentencias primera instancia puede ser criticado Sergio Moro por una cantidad de cosas no por falta de pruebas pero sí por una cantidad de cosas tres jueces de cámara que confirmaron la sentencia y levantaron la pena y tres jueces de corte que rechazaron los recursos siete jueces han dicho que Lula es culpable ¿cuál es el planteo? ah no está todo prefabricado no hay ninguna prueba concreta pero yo me pregunto el que dice eso leyó las seiscientas fojas de las tres sentencias o está diciendo lo que a él le parece porque Lula le resulta simpático claro yo creo un poco para darle un cierre a esto es que esta expresión inglesa lo fair es una manera elegante de decir políticos presos porque no son presos políticos y es una manera también de generar el clima necesario para una justificación posterior de una intencionalidad de bueno justamente abrir las puertas de las cárceles ya anunciada o indultos que dejar sin efecto algunas causas Zaffaroni habló de una ley especial así que yo lo veo en ese sentido es una manera elegante de decir señores aquí no tiene que haber ningún político digamos enjuiciado y que por eso la justicia federal según Lázari está en una situación complicada y digamos en decadencia todo lo contrario si lo está lo está mucho en la provincia de Buenos Aires y mucho tiene que ver también la justicia de la provincia de Buenos Aires de la cual él forma parte no sé yo creo que varias de las cosas que hemos trabajado y analizado en el día de hoy convergen hacia lo mismo convergen hacia la creación de un ambiente que pretenda liberar a delincuentes bajo pretexto o so pretexto de ser entendidos o identificados como políticos que atraviesan un periodo de bueno de mala suerte o de guerra jurídica que es lo que se dice ahora yo le agrego a lo que vos dijiste esta expresión presos políticos que como vos bien dijiste en realidad se trata de políticos presos tropieza contra un obstáculo enorme que nadie aclara resulta ser que hay una cantidad de empresarios también presos los empresarios que son presos políticos es decir esta historia inclusive están difundiéndose por internet cantidades de videos que señalan al propio precandidato presidencial Alberto Fernández diciendo hace un año dos años o tres años que todos esos delitos de corrupción deben ser juzgados y severamente castigados y acusando concretamente a los autores de haberlos cometido entonces estamos en un país donde la memoria se pierde fácil aparte se está jugando con fuego porque de pronto atacar de esta forma a la justicia y a los jueces y a todo un fuero una justicia federal completa es grave y grave y cuando quien lo dice es el presidente de la de la suprema de la suprema corte provincial más grave yo en síntesis no, no, no pero me parece interesantísimo Alejandro y Alfredo haber traído este tema para entenderlo para que el común de la gente lo entienda cuando hay un delito pero hay un político de por medio ya hay una manera de atacar a la justicia obviamente todos los delincuentes están en contra de la justicia porque quien los mete presos quien los castiga los jueces para eso están los jueces pero resulta que cuando es político quieren inmunidad y eso no se puede pretender no se puede estar de acuerdo yo estoy absolutamente en contra y tenemos que apoyar cada vez más a la justicia y mejorarla o sea sacar a aquellos jueces o indicar a aquellos jueces que realmente no se comportan como deben no están a la altura del cargo que desempeñan y yo diría más que esto es válido para todos los partidos políticos sin ninguna duda absolutamente sin excepción absolutamente y desde ya me gustaría que cambiemos de tema porque hoy 16 de julio pasado mañana 18 de julio se cumplen los 25 años de haberse producido el atentado de la que horror tremendo 25 años y me parece que 25 años de impunidad 25 años de dolor dolor por parte de los familiares por parte de la ciudadanía un ataque a la si bien fue la comunidad judía lo fue al país sin ninguna duda es un ataque que todavía no ha arrojado luz no se ha obtenido condenas de ninguna manera todo lo contrario se ha avanzado mejor dicho en un sentido contrario al que se debe porque unos años atrás se ha producido la muerte sospechosa yo diría ya a esta altura el asesinato del fiscal que tenía a su cargo la investigación o por hoy queda desde el punto de vista judicial muy poco resto de esas investigaciones creo que hoy se está solo investigando como resabio de aquella gran causa a un solo sospechoso que es Telialdín que fue la persona que entregó o que vendió la camioneta que fue utilizada sin ningún tipo de dudas para la realización del atentado pero fuera de eso no hay más nada realmente no hay más nada el país la Argentina los ciudadanos el mundo está sin encontrar y sin indicar y sin hacer cumplir una condena por las 86 vidas que se cegaron en aquella oportunidad se ha quedado sin culpables sin responsables por lo menos se ha quedado sin condenas por más que todo apunte a que digamos el atentado proviene de autoridades autoridades de un país que está identificado que es Irán Alfredo y en paralelo con el agravante tremendo de que tenemos un expresidente acusado y juzgado por haber participado del encubrimiento del atentado el expresidente Menem y amparado su fuero y otra expresidenta acusada de otra forma de encubrimiento entre otros el que la acusó de encubrimiento fue otra vez Alberto Fernández lo dijo y lo firmó en un artículo en el Dereo de la Nación en el año 2015 el pacto del memorándum y nada de eso se ha esclarecido es decir que es un atentado que después es decir el peor atentado de la historia de la Nación Argentina sin duda yo quiero hacer un recuerdo que me imagino que va a ser una memoria compartida no sea de Alberto porque vos por ahí estabas en La Plata pero yo me acuerdo de haber marchado con más de 200.000 personas al día siguiente creo que fue al día siguiente o a los dos días a los dos días o tres días algo así del atentado en la Plaza del Congreso ¿te acordás? ¿con qué emoción con qué masividad con qué espíritu solidario y con qué dolor una forma de contener a los que habían sufrido eso no tenía nada que ver esto con con la comunidad judía como víctima exclusiva ni con banderías políticas éramos todos fuimos los argentinos los argentinos los atacados a un nivel espantoso y después de eso 25 años después tenemos causa por encubrimiento contra dos expresidentes y tenemos cero avance en el esclarecimiento de la responsabilidad fundamental es horroroso bueno queríamos hacer alguna referencia yo lo veo de esa misma manera me parece que bueno por suerte se le va a dar una trascendencia diferente a la que se le viene dando a este a esta suma de un año tras otro de conmemoración de esta fecha tan trágica entiendo que se van a firmar o se firmaron ya algunos decretos estableciendo ciertos aspectos o ciertas digamos ciertos extremos como reconocer a Irán como como el país que que ha producido el atentado y por lo tanto que sus facciones digamos terroristas identificadas en este caso pertenecen al propio país y donde también las autoridades están involucradas es uno de los aspectos me parece que incluso han llegado o van a llegar al país algunas autoridades de otros países como una forma de digamos no perder la trascendencia que hechos como este como este que estamos mencionando han digamos afectado la historia de la Argentina y que nos van a marcar para siempre en este sentido y no puede ser nunca olvidado creo que un secretario de Estado de los Estados Unidos va a estar por aquí por Argentina participando de algunos de los actos no se conoce en detalle por cuestiones de seguridad todavía en qué actos va a estar presente pero que va a participar seguro no sé si en Santa Fe en la Argentina en la casa de gobierno en la Argentina perdón en el propio acto de la AMIA frente a la entidad y también en casa de gobierno en fin va a haber una serie de hechos incluso el presidente de la república va a estar presente en algunos de estos de estos actos y no es para menos es muy importante te complemento se crea un registro donde se anotará las organizaciones que cometieron ataques en la Argentina en particular se incluye a Hezbollah que según la justicia fue el que cometió los atentados en la AMIA y en la embajada hasta ahora la Argentina no tenía un registro propio se guiaba por la lista de Naciones Unidas donde no está incluido Hezbollah este es uno de los decretos de los tres uno de los decretos bueno entonces vaya desde nuestro programa en un tema en el cual no hay ni derecho ni revés no puede haber ningún tipo de diferencia sería realmente horroroso que así fuera y que nosotros bueno nos solidarizamos con toda la comunidad judía y con todos los argentinos que eso es lo bueno que ha dicho Alfredo y Alejandro los argentinos fuimos los que sufrimos el atentado y seguimos sufriendo esta injusticia de no encontrar los culpables y que la política haya sido muchas veces adversa a su condición de mejorar la situación de los argentinos si yo agregaría inclusive en la línea de lo que venimos planteando hace bastante tiempo en los últimos programas en particular quizás este podría ser un ejemplo claro al no haber grietas o al no tener que haber grietas quien la quiera producir que tome la responsabilidad y lo diga de cómo la Argentina necesita políticas de Estado necesita coherencia necesita una continuidad en el desarrollo de su gestión pública terminar con esta historia de que cada gobierno que viene va a cambiar todo lo que dijo el anterior encontrarnos para conversar para escucharnos lo que planteamos siempre pero en particular en el día en que estamos a dos días de 25 años del atentado de la AMIA y conocemos esta sentencia que yo mencioné que es icónica después de 21 años hubo que otra vez absolución por prescripción de autores de crímenes de guante blanco entonces no tenemos una mínima coherencia y ahí vuelvo lamentablemente Alberto me vas a disculpar vuelvo al principio del programa y digo realmente señor presidente de la Suprema Corte de la provincia nos tenemos que preocupar del abuso del arrepentido de eso nos tenemos que preocupar en fin nos piden que nos vayamos y nos vamos y los dejamos con voces y memorias con Hernán Dobri será hasta el martes próximo un abrazo hasta luego chau chau Música